Blog 92.7, estamos en red. Mándanos un WhatsApp al 3312-6544-73. 3312-6544-73. Blog 92.7, es tendencia en Radio Mujer. Blog 92.7. Las 5 de la tarde, con casi 4 minutos, ya estamos en la segunda hora de Blog 92.7. Mi nombre es Héctor Zamorano y en este inicio de segunda hora vamos a tener una entrevista padrísima con alguien a quien yo quiero, respeto, admiro y por tercera, cuarta, o eres y no me importa por mí que sean un millón. Voy a platicar con ella porque yo ya le digo mi amiga Rocío Banquels. Señora Rocío Banquels, buenas tardes. ¿Cómo estás mi amigo Héctor? ¿Cómo te va? Yo extrañándote mucho, Rocío Banquels. Ay, pues yo más porque ya sabes que a mí amo estar en tu tierra, amo trabajar ahí, amo a la gente de Jalisco y pues para mí los extraño como no tienes un nivel. Aparte de la última plática que tuvimos aquí en cabina, estuviste aquí con tu hermana, con Silvia Pasquel, otra gran actriz, y yo después fui a verlas a la obra. ¡Qué divertida me puse, debo de decirlo! Ay, verdad que estaba padrísima, qué pena que tuvimos que parar. Bueno, estrenamos en Guadalajara, que nos dieron nuestra patadita de la buena suerte, y pues, no, nos hicimos Tepic, y ahí hicimos San Luis Potosí, y ahí nos dijeron a guardarse a su casa, señora. Ya lo sé. Y a guardarnos. Y la verdad es verdaderamente triste porque era un agasajo verlas a ustedes dos hacer ese duelo de actuación, sobre todo la escena donde a tu personaje se le pasan las cucharadas. Bueno, siempre está borracha esa mujer, ¿verdad? Lo que pasa es cuando se emborracha con ella que empiezan a insultar al señor. ¡Es maravillosa esa escena! Es una escena que nos divertimos mucho, Silvia y yo, y ¿sabes qué pasa? Que somos muy cómplices, entonces, como nos conocemos muy bien, pues, lo que somos hermanas. La verdad es que sí. Estar en escena juntas, pues, un agasajo, y para mí una masterclass, esas seis funciones que tuve el privilegio de hacer con Silvia. La verdad es que sí es un agasajo. Y mi querida Rocío, ahora vienes, a pesar de todo este rollo de la contingencia, a pesar de todo el detalle de la pandemia, ¿vienes con un nuevo proyecto? Sí, fíjate que tengo la fortuna de que el señor Nicandro Díaz, productor de la telenovela La Mexicana y el Güero, pensó en mí para darme un personaje, una actuación especial, un personaje corto, pero muy importante. En esta producción maravillosa que promete mucho, como todas las producciones que hace Nicandro Díaz, y pues estoy en este, con este súper mega elenco de estelarísimos y maravillosos actores, compartiendo, pues, siendo parte de este elenco, y pues muy contenta, porque tenía ya cuatro años de noche a telenovelas, y menos en el Canal de las Estrellas, y mucho menos en un horario estelar como va a estar esta, que entra tentativamente, si Dios nos presta vida y nos permite, entraremos el día 3 de agosto a la casa de todos ustedes, a las 8.30 de la noche por el Canal de las Estrellas. La Mexicana y el Güero, protagonizadas por el señor Juan Soler e Itati Cantoral, y tu personaje María Dolores, ¿nos puedes contar un poquito acerca de él? Pues mira, es una mujer sumamente distinta a mí, como todos, porque no vayan a creer que me identifico con las villanas, para nada. La verdad es que no, tengo que decirlo, perdón un paréntesis, tengo que decirlo, la señora Rocio Van Kels es tan simpática y tan divertida, que nada que ver con las villanas que hace maravillosas, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, mi amor. Qué bueno que les dijiste, Julio, pero luego creen que eres mala y no es cierto. Pero mira, esta mujer, Lolita, es mamá de un solo hijo, llamado Sebastián, que lo va a interpretar el acergo, y que es un muchacho que pese a la educación antigua que tiene su madre, criada en colegio de monjas, pues este muchacho pertenece a la diversidad sexual, y es un trauma que cuando la mamá se entera que la mamá es una metiche, o sea, que yo, pues va, el hijo vive en Guadalajara, como es una mamá súper protectora y castrante, pues lo visita muy a menudo, hasta que un día, pues se da cuenta que su hijo tiene un amor diferente al que ella pretende que tenga su hijo, ¿no? Entonces, es una lucha muy fuerte para ella, es un shock tremendo, y pues usted la vida misma le da una lección que espero que termine bien esta pobre mujer. Bueno, esperemos que sí, además es creo que la historia de mucha gente que a lo mejor puede vivir por dos razones, primero por lo que acabas de mencionar acerca de la diversidad que el personaje de Sebastián lo hace Eleazar Gómez, y además por el hecho de que luego muchos padres, y sobre todo protectores, se proyectan en sus hijos, ¿no? Y quieren hacer su vida y realizarse en ellos también. Así es, ahora sí que es un personaje con esa problemática, y pues me va a costar trabajo, porque tú sabes que yo soy más que nada respetuosa, adoradora, amiga y luchadora continua con la diversidad, por los derechos humanos y por los derechos que tiene la gente de tener la libertad de amar en distintas formas, pero pues al fin y al cabo amar, que eso es lo único importante, entonces para mí pues hacer este personaje sí es un poco complicado, más que imposible porque pues soy actriz, y la gente me lo cree, pues quiere decir que lo hice bien y que es misión cumplida. Claro que sí, ¿y por qué es un personaje con participación especial? ¿Por qué es corto? Porque bueno, este personaje aparece no al principio de la novela, y nada más es un personaje que tiene 29 capítulos, y pues en esos 29 capítulos pues tengo que convencer a la gente de la perspectiva que ella tiene de vida, de lo conflicto, el conflicto que ella vive al darse cuenta que pues un único hijo, el amor de su vida, pues tiene una forma diferente de amar a lo que ella está acostumbrada, y a lo que ella en su interior y por su formación en el colegio de monjas y su formación de abolengo, y que nació en otra época, pues es muy difícil de digerir, ¿no? Entre comillas, pues no es normal, para mí no, para Rocío Banqués está totalmente tonta la mujer, pero bueno, espero que la vida le dé esta lección y que la vida la haga entender, que pues así es y que hay que ser felices porque tus hijos son felices y realizados, tanto en lo que ellos hayan escogido para su modo vivendi como para su vida emocional, ¿no? Claro, claro. Además, esperemos que también sirva como un, digo, dependiendo cómo acabe el personaje, como un ejemplo para abrirle los ojos a mucha gente, puede ser, ¿no? Claro, es un personaje real, no es un sacrificio. Sí, sí, sí. Quizás el entretenimiento, pues estamos para contar cuentos, ¿no? Pero cuando te toca interpretar un personaje que no es ficticio, sino es real, pues sí está, es un garbanzo de la libra, espero lograrlo. No espero, yo estoy segura porque le voy a poner todas las ganas del mundo a esta producción, a este personaje que llevó a mi vida, y pues para no fallar, primero que nada al público, que es el que más me importa. Y segundo, pues a todos mis compañeros, la producción, y a la confianza que me otorgó Nicandro Díaz de darme la oportunidad de regresar a las novelas en una producción de él, ¿no? De lo que no hay duda es de que lo vas a hacer muy bien, mi querida Rocío, porque el talento, la trayectoria y el peso lo tienes, eso es un hecho. Y vamos a hacer una marcha para que dure el personaje toda la novela, no, no te creas. Pero entiendo la postura. Guadalajara te apoya Banquels, así que se llame. ¿Cómo? Guadalajara te apoya Banquels. Exactamente, para que esté toda la novela el personaje de la Banquels, ¿cómo de que no? Así será, ojalá. No, seguramente el señor Nicandro Díaz, pues es un experto en telenovelas, sabe perfectamente por qué hace las historias de este modo, y sabe el negocio, y sabe cómo enganchar a la gente a sus historias. De verdad, Rocío, qué gusto volver a saber de ti, y saber que vas a estar en televisión muy pronto. Dices que tentativamente en agosto salen al aire, ¿no? Así es, tentativamente, pues es que ya ves que ahorita con esta problemática tan inmensa que estamos viviendo en el mundo mundial, ¿no? Es exclusivo de México, pues ahorita hay que decir, o solo por hoy, hoy decidimos para ver qué hacemos en una hora, ¿no? Entonces, tentativamente, Nicandro, estamos desviosos todos de que se empiecen las grabaciones el primero de junio, para tentativamente estar el 3 de agosto por el canal de las estrellas a las ocho y media de la noche y con todos ustedes. Y estamos de acuerdo que el mundo está cambiando, y con esto que está sucediendo, este cambio va a ser más notorio, porque no vamos a poder volver a ser los de antes, y es necesario que no volvamos a ser los de antes. Tenemos que aprender de esta etapa y a ver cómo regresan a estas grabaciones y en qué modo se llevan a cabo estas grabaciones, Rocío. Bueno, pues solamente el primero de junio ya te contaré, en una próxima oportunidad platicar contigo, pero evidentemente las cosas no van a ser igual. Espero que nosotros, los seres humanos, nos haya caído el 20 y podamos cambiar el kit que traíamos para ser mejores seres humanos y cuidar el único lugar seguro que tenemos que es la Tierra, el planeta. Entonces, pues ya dejarnos de enojar con nuestros semejantes, sino ser un poco más, o mucho más educados, solidarios, respetuosos y solamente unidos y con esa mentalidad, dice Chip, vamos a poder sacar adelante nuestro país y evidentemente el planeta. Así es. Alguien a quien yo admiraba, porque solamente la admiraba, ahora la conozco y nada más te admiro, te quiero, Rocío Banquels, qué gusto volver a verte en televisión y todo el éxito del mundo en La Mexicana y El Güero, próximamente por el Canal de las Estrellas, 8.30 de la noche, ¿verdad? Muchísimas gracias, así es. Espero que sea del agrado de todos ustedes, el público, que es lo más importante que tenemos, pues todos, tú, yo y todos los que estamos en este medio del entretenimiento. Te quiero mucho, Rocío Banquels, y espero poderte ver muy pronto otra vez para volverte a abrazar. Igualmente, mi amor, cuídate mucho, cuídense mucho, si no tienen que salir, no salgan de casa, porque es la única manera en que vamos a poder ganarle a este terrible monstruo que nos está atacando. Y todos somos un equipo, tenemos que trabajar juntos. Rocío, todo lo mejor y cuídate también mucho, por favor. Claro que sí, primero Dios nos vemos pronto, si Diosito nos lo permite. Un abrazo, son las 5 de la tarde con 15 minutos, ya lo escucharon, la gran señora, la diva, Rocío Banquels, próximamente en el Canal de las Estrellas, en La Mexicana y El Güero, tentativamente en agosto al aire, a las 8.30 de la noche, por el Canal de las Estrellas. Vámonos con música, y esto es a cargo de la italianísima Laura Pausini, Verdades a Medias, Blog 92.7. ¡Gracias! ¡Gracias!